Hay una banda que es muy conocida, El Limón, sus integrantes y el equipo técnico sufrieron un accidente grave en Guatemala, continuarán con sus compromisos, pero tres personas que viajaban en un auto particular fallecieron en el percance. El grupo mexicano circulaba en la carretera del Pacífico cuando un automóvil que circulaba en sentido contrario colisionó contra ellos. El vocalista de la banda señaló que la situación fue muy desagradable, aunque los integrantes están tristes, esperan salir adelante, porque hubo tres muertos en sus presentaciones. Es la vida en el camino que lo llaman los músicos, es muy peligrosa. ¿Cuántos no se han muerto por andar de giras? Decían que el principal enemigo de los lidiadores no era el toro, sino la carretera criminal, porque viajaban tanto yendo de un punto a otro, que sucedieron muchos accidentes fatales. ¿De dónde venía usted? ¿De dónde venía? El ex baterista de los Beatles regresa por tercera oportunidad al Auditorio Nacional. Un concierto en marzo como parte de su gira mundial 2015. Participan destacados músicos de distintas décadas y grupos. Llegó en dos ocasiones anteriores, en 2011 y 2013. ¿Y vale la pena? ¿Es un espectáculo? Sí. ¿Sí? ¿O simplemente por ser el sobreviviente del cuarteto? No, sí tiene algunas muy buenas composiciones. Yo creo que quizá uno de los mejores álbumes de todos los Beatles es uno que él hizo después de que se separaron, en donde logró reunirlos, pero no en la misma canción, sino en diferentes canciones, donde canta Mother John Lennon. Yo creo que a raíz del éxito de Paul McCartney, que ha venido en cuatro ocasiones, si no mal recuerdo, el Ringo se dio cuenta que había mucho cartel todavía en América, en México, por explotar o por explorar, y fue cuando se animó, porque el primero que viene es Paul McCartney. hace dos presentaciones en el Foro Sol, una cosa impresionante, de esto hace unos 15 años, más o menos, sí. 27, ¿no? Sí. Unos 20 años, sí. Sí, sí. Y a raíz de eso yo creo que Ringo se animó, porque él pudo haber venido casi al mismo tiempo, y tardó muchos años en empezar a venir. Yo creo que la situación económica también, mira, son millonarios, yo lo sé, me queda muy claro, pero no puedes vivir siendo Ringo estar cuando ves que un ex compañero de grupo sigue haciendo dinero, y que además hay público. El espectáculo, mira, donde le metes dinero a pantallas, luz, efecto, sonido, está asegurado del éxito. ¿Y nada más toca la batería o canta, baila, actúa, qué hace? Es simpático, dialoga, entre comillas, en mal español con el público, igual que Paul McCartney, canta, se quita de la batería en un momento, se va al... Al teclado. Al teclado, ajá, sí. Es bueno, pero trae refuerzos, Paul McCartney no, el solito es todo un show. Radio Centro, buenos días. Sí, y aquí es todo un espectáculo, no es nada más Ringo estar en el escenario, es un espectáculo, otros integrantes de ese equipo que cantan, que tocan, entonces es un buen espectáculo encabezado por Ringo. Este es el único de los países de América Latina, o de que hablan español, que tiene un club de Beatles impresionante, como no hay en otro país en el mundo, a pesar de que no hablamos su idioma. Entonces ellos tienen garantizado la entrada, aunque no entendamos lo que dicen, está muy bien. Y no habían venido porque desprecian a México un poco, ¿eh? Yo creo que en el caso de Ringo sí es un poquito de nostalgia. Por ejemplo, yo iría, ¿no? Si tuviera dinero. Y en realidad no tiene muchas canciones de él. No es como Paul McCartney, que él sí tiene muchas canciones, y en sus conciertos canta la mitad de las que ha hecho, y la otra mitad de las que cantó con los Beatles, ¿no? Y en el caso de Ringo, pues no, hasta covers mete, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Maneli en cuanto al club, que es el más grande en el mundo, desde luego es el fanatismo o la admiración, pero el eje son los conductores. Tienen una información y un manejo impresionante de la biografía de estos. La cantidad de discos que han grabado, algunos de ellos son compañeros de nosotros, de la 92.1, han estado en Camerino con Paul McCartney actualmente, porque hace años los conocieron en Londres o en Estados Unidos, y se acuerdan de ellos, tienen las grabaciones, tienen las entrevistas, y eso mantiene vivo el interés por un grupo, sobre todo alguien que los conoce y que maneja la información, pero impresionante. Don Francisco Aguirre los conoce desde el 64. Él los entrevistó, él consiguió que grabaron un anuncio. Para acá, este grupo ha sido muy amigo de los Beatles. Pero además tú te explicas que en Londres, que en Estados Unidos, haya tiendas donde venden cualquier tipo de souvenir de los Beatles, caricaturizados, fotografías en color, montadas en papel, montadas en vidrio. Aquí en México también encuentras desde llaveros, figuras, camisetas, plumas, agendas, lo que quieras.